Tenía los ojos vendados, ahora extraño estar a tu lado Fue mucho el daño causado, más nada junto a Yenix Ya ves que no es lo que esperabas y que solo te mintió Él nunca te va a amar, así como lo hice yo, tú le creíste Y pensaste que era leal, que mal, te fijaste más en lo superficial Ya que ahora has descubierto todas sus mentiras Has visto que era falso todo lo que él te decía Tanto que te prometía, que esto y que lo otro Pero nunca igualó a lo que tuvimos nosotros Tarde te diste cuenta, de todos sus engaños Y que cambiaste amor puro por un amor que te hace daño Que extraño, pensaste que él valía la pena Pues por eso me dejaste a mí, ¿no te acuerdas? Ya era tarde cuando viste que me habías dejado ir Por alguien que estará solo, un rato en tu vida Lo siento por ti, que no estás siendo feliz Ya que él no te cuida y solo te está causando heridas Tarde te diste cuenta que solo jugaba Tarde te diste cuenta que no te amaba Tarde te diste cuenta, amor Tu error te ha dado un gran dolor Tenía los ojos vendados, ahora extraño estar a tu lado Fue mucho el daño causado Más nada, nada puedo hacer Con el tiempo te diste cuenta que él solo te dio ilusiones Y que no llego a sentir como yo hermosas emociones Tarde te diste cuenta de que me perdiste Pensé que eras diferente, pero me mentiste Esa fue tu decisión, mi corazón lo has partido Si querías verme llorar, cumpliste tu cometido Me ha dolido demasiado que me hayas cambiado Pero ver que él no te quiere, créeme que me ha alegrado ¿Cuántas veces te fallé? ¿Por qué no me escogiste a mí? Si yo pensé que me amabas, ¿no era así? No tengo nada que decir ¿Qué dices? Ya se te olvidaron tantos momentos felices Los dos perdimos algo, no lo dudo ni un momento Tú me perdiste a mí y yo perdí mi tiempo Ni modo, la vida sigue, ya se me pasará Después un nuevo amor a mi vida llegará Tarde te diste cuenta que solo jugaba Tarde te diste cuenta que no te amaba Tarde te diste cuenta, amor Tu error te ha dado un gran dolor Y a los ojos velados ahora extraño estar a tu lado Fue mucho el daño causado Más nada, nada puedo hacer Tarde te diste cuenta que solo jugaba Tarde te diste cuenta que no te amaba Tarde te diste cuenta, amor Tu error te ha dado un gran dolor Tarde te diste cuenta, amor